De pequeña quería ser bailarina, de clásico. Creo en la suerte relativamente. No creo que sea todo suerte, creo más en el karma que en la suerte. Es una persona a la que yo le debo muchas cosas y es una persona a la que querré siempre. Siempre me he visto haciendo el mismo trabajo de la misma manera y con el mismo sentido de la responsabilidad. Siempre he creído que tenía mucha suerte de poder trabajar en lo que me gusta. El Goya a la mejor interpretación femenina para Penélope Cruz. He tenido la suerte de poder trabajar en mi país, en Francia, en Italia y ahora en Estados Unidos. Y siempre he encontrado que el proceso de trabajo para el actor es el mismo. Cada día me gusta más mi país, la gente, la comida, por supuesto mi familia y mis amigos están aquí. Yo vivo mi vida lo mejor que puedo intentando ser una buena persona. Y lo disfruto mucho pero me gusta tomármelo así y hacer las cosas con un poquito de distancia.